Tomarnos la llamada, tú que eres un gran lector, platícanos qué ganó hoy, quién ganó hoy, qué se festeja hoy en el mundo de las letras, Mauricio. Hola, buenas tardes Tocayo, muchas gracias por este espacio. Pues primero que nada quiero decir que estoy muy contento como lector de Isiguro de hace muchos años de esta noticia que nos tomó, digo nos tomó a los que estamos pues de alguna manera pendientes cada año del premio Nobel nos tomó por sorpresa esta noticia, el nombre de Isiguro no figuraba en estas pues un poco ridículas carreras de casi carreras de caballos, de apuestas que se hacen cada vez que se acerca el premio Nobel y pues nos tomó por sorpresa y a mí en lo particular me entusiasmó mucho este galardón. Yo no sentía tal entusiasmo desde 2003 cuando lo recibió el escritor sudafricano J.M. Coetia que es otro de mis autores de cabecera, otro de mis gallos narrativos contemporáneos. Entonces, ¿qué se premió el día de hoy? Se premió una obra literaria muy compacta, muy ceñida, solo ocho libros, siete novelas, un volumen de relatos conforman la obra de Isiguro, pero eso es más que suficiente para que la Academia Sueca reconozca la valía de este autor que ha podido manejar, él ya lo ha dicho en algunas declaraciones, los mecanismos de la memoria personal frente a la memoria histórica. Creo que esta es una de las columnas vertebrales quizá de la obra de Isiguro, es esta grieta que se abre entre los hechos históricos y cómo las personas recuerdan o recordamos esos hechos históricos. Tocayo, pienso cuando de repente veo a Anthony Hopkins con el tema de esta película, que es clásica ya, también en Wilkie Collins, yo creo que se está premiando también a la clásica novela inglesa, La Piedad de Unal, ese personaje maravilloso también de Collins, que es el mayordomo el que va llevándonos con la historia. Por supuesto, en el caso de Los Restos del Día, que como dices es la primera novela de Isiguro que se adaptó al cine allá por los años 90 por James Ivery, este gran director británico que ha adaptado a muchos escritores, efectivamente la actuación de Anthony Hopkins es extraordinaria y por supuesto que entronca con la tradición británica que, como bien dices, está en Wilkie Collins. Yo pienso en otro autor que ha marcado, que veo mucho en Isiguro, que es Henry James, sobre todo por el manejo de lo que se llama el narrador poco fiable o poco confiable que, como sabemos, inauguró Henry James con novelas como Otra Vuelta de Tuerca o Los Papeles de Aspen a finales del siglo XIX, que Isiguro entronca con esta gran tradición británica. Henry James también fue otro transterrado como Isiguro, era estadounidense, se movió a Reino Unido. Isiguro, japonés, se movió a Reino Unido. Entonces, hay ahí esta atracción de escritores de distintas latitudes por la cultura británica, pues por distintos motivos. Entonces, sí, Isiguro viene, por supuesto, de esa raigambre británica que parte en el siglo XIX con escritores como Wilkie Collins e, insisto, Henry James. Tocayo, siempre es un placer platicar contigo. Ojalá te tengamos pronto aquí. Empezamos con Isiguro. Ya nos regalaste dos amistades, a Wilkie Collins y a Henry James, y podemos platicar contigo de muchas más cosas. Te mando un fuerte abrazo, Tocayo. Un fuerte abrazo. Gracias por el espacio. Gracias a ti por estar con nosotros, como siempre, Mauricio Montiel. Bueno, reacciones en el mundo. Mario Vargas Llosa, por cierto, un texto pequeño, pero lindo.